Se te nota Se te nota Porque trataste así Para que te da por enojar Se te nota Se te nota Pues se encuentro muy distante Se te nota, vida mía Que tú quieres Un amante Se te nota Y más no conseguiré Que tú Vuelvas a mí Y yo vuelve a luchar Tu amor No lo perdí Será el tiempo Acordar No hay una emoción Y más Tu corazón Amor Te quitaré Mientras Sobre el mar Pues ya Sobre el Enojar flores de nuevo hasta atrás aquí sabes se te nota si se te nota se te nota que ya vuelves en tu paso a refugiar tanto en mis brazos como antes se te nota se te nota que al tratarse a sufrirme no pudieron ir a escribirme se te nota se te nota se te nota que así deseadorable voy a olvidar me estás pensando en mi hombre y se te nota soy tu hombre y se te nota soy tu hombre y se te nota no 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 no